Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar los bracitos. Vamos a conocer la forma más básica de dibujar brazos y vamos a avanzar un poquito más hasta un punto ya avanzado. Lo primero de todo en tema de huesitos, y tenemos por aquí ya nuestro esqueleto, que ya vimos en la clase anterior. Los brazos vamos a tenerlos compuestos por un par de zonas de huesos, que son primero la zona del húmero, ese hueso largo de la parte de arriba del brazo, y luego cubito y radio, que son estos dos huesos que componen la parte del antebrazo. Una parte importante a tener en cuenta es que el húmero no se engancha en las costillas, sino que tenemos por aquí el final de la clavícula y si lo vemos desde detrás, esa zona de la escápula. Y ahí es donde encajaría ese hueso húmero. Esto es importante porque a la hora de dibujar las estructuras de nuestros personajes por dentro, pues es importante saber de dónde sale cada cosa y qué sentido tiene a la hora de que luego vayamos a hacer ciertos movimientos. Y fijándote en cómo actúa el brazo, puedes identificar cómo eso afecta también a la escápula y también a la clavícula. Dentro del tema de los huesos, hay que tener en cuenta las zonas superficiales, las zonas donde los huesos quedan más visibles hacia la superficie. Y si estamos hablando del brazo, por supuesto hay una zona que es clarísima, que todo el mundo conoce, que es la parte del codo. El codo, que sería justamente esta bolita que tenemos aquí, es parte del cúbito de este hueso que tenemos en la parte del antebrazo. El cúbito va por detrás hasta formar la parte del codo. Y luego tenemos aquí un par de zonas en el húmero que son bastante identificables. Concretamente esta parte de dentro, que es el hueso de la risa, se le llama, por lo menos por aquí, por mi zona, que es cuando te das un golpe, te duele y es como... Es un dolor raro y es como que te hace cosquillas también, es una cosa extraña y es un hueso que podemos identificar aquí. De hecho es un hueso que puede ser bastante visible según la pose en la que estemos, en la que estemos viendo ese brazo y puede sobresalir y ser una zona que dibujemos con cierta frecuencia. Tenemos esa zona y luego tenemos la otra parte de aquí del húmero que también podemos tocarla e identificarla y en mi caso pues está por aquí. Entonces tendríamos esa parte, el codo en sí, que es el cúbito que va hacia abajo y el hueso este de la risa. Aparte de estos, que podemos percibirlos total y absolutamente, hay otra zona que es muy visible que es esto de aquí. Que se llama el apófisis estiloides, que también va a ser muy importante porque eso es el otro extremo del cúbito, de lo que es el codo. Entonces vamos a poder ir tocando directamente nuestro hueso cúbito y va a ser una parte importante porque nos va a separar una serie muscular o un grupo muscular de otro aquí en la zona del antebrazo. Con lo cual es importante ese hueso y cómo va a afectar a nuestra anatomía. Otro detalle importantísimo es en la parte del antebrazo que, claro, la mano tiene una movilidad súper grande. Toda esta zona del antebrazo tiene una movilidad muy amplia y esto va a afectar a nivel de huesos en el sentido de que los huesos van a girar a medida que nosotros giramos la mano. Estos huesos no van a estar fijos sino que dentro de que están anclados en sus zonas de principio y final, tenemos la posibilidad de girar y en esta posición, digamos, estarían paralelos, por decirlo de alguna manera, pero si giramos la mano esos huesos se van a cruzar y es precisamente lo que vemos aquí y aquí, que es lo mismo. Y de hecho esto ya lo estábamos teniendo en cuenta en el segundo capítulo del plan de un año, creo que es, en el que hablábamos de la descomposición en figuras 3D, cuando el antebrazo lo dibujábamos de la siguiente manera. Utilizábamos un cilindro para toda esta parte de aquí, que es la zona más musculada, la zona donde se puede generar un mayor volumen, y para la zona de la muñeca utilizábamos una caja y dibujábamos una cajita que nos indicaba en qué dirección estaba esa muñeca. Entonces esta parte podía girarse para indicarnos cómo estaba situado ese plano en función al giro de la mano que estuviésemos haciendo. Y vamos a pasar a lo que sería la estructura muscular, y para ello vamos a empezar con una teoría básica acerca de cómo dibujar brazos, que es el teorema científico y filosófico de la cadena, ¿vale? De que a la hora de dibujar un brazo podemos pensar en una cadena, en la parte del hombro que va en esta dirección de la cadena, zona de bíceps, tríceps y demás, que lo vamos a ver ahora, esta zona de arriba, que va en esa otra dirección, la zona del antebrazo que va en esa otra dirección, y luego la mano que va en esa otra dirección. Bueno, esta zona de la mano, ¿vale? Igual, no es lo mismo que estemos de frente que giremos la mano, ¿vale? Porque la mano va a poder estar recta, paralela a la cadena de arriba, ¿vale? La cadena de la mano va a poder estar en la misma posición que la cadena del antebrazo, pero en una posición relajada digamos que sería una cosa así. Y va a ser interesante para recordar un poco esa estructura básica. Pero esto es demasiado básico, así que vamos a ir a la parte de anatomía muscular, donde vamos a ver qué es lo que vamos a estar dibujando exactamente a la hora de dibujar un brazo. Y para ello tengo aquí 30.000 imágenes diferentes, pero vais a ver que, bueno, va a ser, como digo, no tan complicado como pueda parecer, y tampoco tan sencillo como podría uno pensar. Entonces lo primero que vamos a ver es esos elementos que tenemos. Vamos a utilizar esta imagen de aquí, en concreto. En este caso estaríamos aquí trabajando con una persona que estaría mirándonos de frente, ¿vale? Muy feliz. Y aquí estaría el pecho de esta persona, etcétera, etcétera. Esta parte la omitimos, porque esto es la parte vista desde atrás. Voy a dejar al muñequito dibujado porque va a ser muy aclaratorio, ¿vale? En este caso sería como esta pose, ¿vale? Si yo estuviese así, de frente y con la mano extendida aquí hacia abajo. Entonces lo primero que tenemos, por ejemplo, aquí vemos la parte del pecho, ¿vale? Que ya en el capítulo anterior hablábamos de que venía por aquí y se insertaba hasta la zona del húmero, ¿vale? Hasta este huesito de aquí del brazo. Tenemos la parte del deltoides, ¿vale? Del hombro, que igual entra ahí y se inserta en el hueso. Y esto ya lo vimos en el capítulo anterior de anatomía del torso, ¿vale? Pero ahora ya pasamos a la parte de los brazos. Las partes más básicas para dibujar un brazo serían bíceps, tríceps y zona delante de brazo. El bíceps sería esta zona de aquí, que tiene dos cabecitas, ¿vale? Y por eso es bíceps. Esta zona de aquí, que es la típica bola de cuando estás haciendo fuerza y dices, ah, todo está potente, ¿no? Fuerte. Pues ahí se ve la bolita, que eso es el bíceps. El tríceps sería la zona de atrás, que lo estamos viendo aquí. Esto sería de espaldas, ¿vale? Y tiene esta forma famosísima como de herradura. Y en esa forma de herradura vemos esto de aquí, que es el tendón. Entonces, si vemos un brazo haciendo fuerza desde atrás, vamos a ver esa forma de herradura. Aquí tendríamos la zona del tendón del tríceps y esto, todo esto, sería tríceps. Pues una forma básica de dibujar el brazo sería tener en cuenta ese bíceps y tener en cuenta ese tríceps. Ya está, porque son las grandes masas, lo que es más visible de cara al exterior. Y luego, la parte del antebrazo, que tendríamos que tener en cuenta, pues eso, que tiene esa forma como de cilindro más una cajita. Y entonces, pues haríamos esa forma en general. Pero, por supuesto, para dibujar mejor, está bien conocer más qué es lo que tenemos por aquí. Con lo cual, vamos a profundizar un poquito más. Que, por cierto, el tríceps tiene lo mismo, tiene tres cabecitas, una, dos y esta de aquí, tres. Que serían la cabeza larga, la cabeza lateral, están aquí marcadas, ¿vale? La cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. No es importante saberse los nombres, ¿vale? Es importante saber la forma general que tiene. Ahora, en estas imágenes aquí al lado vemos lo mismo, ¿vale? Tenemos la parte del bíceps, que sería esto. Y si lo vemos desde atrás, pues aquí estaría marcado el tríceps, que se ve un poquito, ¿vale? Que esta sería una imagen lateral. Pero en esta zona de arriba tenemos que tener en cuenta un músculo más, que es el braquial. Que se aprecia justo por los laterales, digamos, del bíceps. Sería esta zona de aquí, ¿vale? Y esta zona de por aquí. Que muchas veces no es tan perceptible y por eso no se tiene tanto en cuenta. Pero, sin embargo, si estamos viendo gente musculada, lo vemos aquí súper marcado. Y tendríamos aquí la parte del bíceps, la parte del tríceps y el braquial, que queda ahí entre medias. Y se puede ver tanto por la parte exterior como por la parte interior. Como vemos en esta imagen de aquí. Que vemos aquí esta zona de dentro y esta zona de fuera. De tal manera que en la parte superior nos quedarían bíceps, las zonas de braquial y el tríceps. De hecho, por ejemplo, aquí en esta imagen nos lo marcan muy claramente lo mismo. Tríceps, braquial y el bíceps. Y vamos a la zona del antebrazo. Porque en el antebrazo, no hemos dicho ningún músculo, hemos dicho antebrazo, pero hay muchos músculos. Muchísimos, ¿vale? De hecho hay demasiados. Y realmente son apenas perceptibles. Y realmente cuando van a ser perceptibles son en movimientos concretos de la mano y en cuerpos que estén bastante trabajados. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero está bien conocer no todos necesariamente todos los músculos que hay, pero sí una serie de grupos musculares en las que podemos dividirlos. Y que tiene unas funciones más o menos claras cada uno de ellos. Puedes estudiarte cuáles son y cómo son estos músculos del antebrazo, pero es bastante complicado. A mí me gusta mucho trabajar con una simplificación que de hecho hace poco en Paper Monsters Pro, en la comunidad de dibujantes que tenemos en Paper Monsters, donde hay una comunidad privada y donde hay directos cada semana, donde estamos poniendo en práctica todo lo del plan de un año. Y de vez en cuando tenemos también además masterclasses de artistas invitados y demás. Hace poco estuvo con nosotros Luis David, que es un profesional, además profesor de dibujo de anatomía y demás, un dios de la anatomía. Y lo explicaba de esta manera y a mí es que me parece la mejor explicación que escucha en la vida, así que es la que yo os voy a dar. Vemos que hay un mogollón de musculitos y de hecho es muy interesante ver que la zona de músculo está por aquí arriba y que por aquí bajan tendones que se van uniendo hasta los dedos. En estos casos, tanto por la parte de alante de la mano como por la parte de detrás de la mano, que sucede lo mismo. Hay tendones y aquí está la zona de músculos. Y de hecho esto tiene que ver con esa forma que tiene el antebrazo de que si tú te musculas, la masa muscular está por aquí y por aquí la muñeca tiende a ser más finita. En este caso, los grupos musculares de los que hablaba Luis David y que me parece el acierto absoluto explicarlo así, son los siguientes. Tenemos la zona de los músculos que nos permiten flexionar los dedos, toda la zona de los flexores que está por aquí dentro, sería toda esta zona. Tenemos la zona de los extensores que nos permiten extender los dedos que van por detrás, se contraen aquí y tiran de los dedos. Que sería, pues eso, si vemos la mano desde atrás, toda esta zona de por aquí, estos musculitos. Y tenemos lo que Luis David llama los rotadores, que no sé si es un nombre oficial o qué, que sería este músculo que se ve aquí clarísimamente. De hecho, si doblamos el brazo se identifica muchísimo toda esa zona, que en la imagen sería esto de aquí. Y si lo vemos desde el otro lado, desde el otro ángulo, esto de aquí. Que de hecho, veis que sube un poquito aquí, hasta casi la mitad del brazo, sería toda esta zona de aquí, que se inserta como a esta altura, hasta aquí arriba. Y que nos va a ser muy fácil de identificar, en fotos de culturistas o cosas así, va a ser muy fácil identificar, o incluso gente ligeramente muscular, o incluso gente que no esté musculada. Vale, este músculo, esta zona muscular es clave, porque además es lo que hace que se genere esa forma, o una de las cosas que hacen, que se genera esa forma de cadena que hablábamos en un principio. De que el hombro vaya así, el bíceps y tríceps vaya así, y esto de repente sale en la otra dirección. Pues es, entre otras cosas, gracias a esta zona de músculos. Vemos que, por ejemplo, aquí lo simplifican de esa manera. Tenemos la zona de esos rotadores, la zona de los flexores que están por dentro, y la zona de los extensores que están por detrás de la mano. Extensores por detrás de la mano, flexores por la parte de dentro, que sería esta zona azul de aquí, o esta zona de aquí. Que estas formas no suben rectos, en plan, toma, esto es esto, esto es lo otro, y el otro está aquí. Sino que se van adaptando y van girando, y además en función a cómo tengamos puesta la mano, cómo giremos la mano y demás, pues van rotando. Entonces se adaptan a esas formas, a esos giros. Entonces, por aquí lo vemos igual, esa zona del rotador, que de hecho aquí nos lo han dibujado súper bien. La zona de los extensores, ¿vale? Que de hecho aquí nos lo han dibujado muy bien, con esa masa muscular y tal. Y los flexores, que está por aquí, que es esto de aquí. Que además hay una cosa muy interesante, y es que, como ya habíamos mencionado, es muy importante esa parte, ese huesito de la muñeca, y la unión al codo, ese cúbito, porque, fijaos cómo nos va a separar una parte de otra. Si empujamos, si relajamos, y movemos la zona de los antebrazos, podemos ver muy claramente esa diferencia entre un lado y el otro, y apretando, en función a qué zonas, a qué poses, a qué forma pongas de la mano, pues se va a ver bastante claramente dónde va esa línea. Y en este ejemplo de aquí, lo vamos a ver totalmente claro, ¿vale? Tenemos el codo, tenemos el hueso, vemos aquí esta unión, ¿vale? Cómo se unen ahí esas dos zonas, y nos separa totalmente esta zona de aquí, que es la zona ya de flexores, la zona de los extensores, que además vemos aquí estas fibras de esos extensores, que es lo que hablábamos al hacer así, y vemos aquí esos rotadores, que se aprecia un poquito por encima. Que además es interesante cómo esos rotadores están un poco por encima de los flexores, digamos que llevan esta forma, ¿no? Entonces, según cómo pongamos el brazo, generalmente va a ser muy identificable esta forma más sobresaliente, más cerca del codo, y esta zona más sobresaliente, como más una bardiguita así a mitad del brazo. El caso, por aquí tenemos otros ejemplos, tenemos esos rotadores, que además tenemos en cuenta que es justo donde está el pulgar, ¿vale? Es donde está el pulgar, pues vemos ahí esa forma por aquí. Y luego por ahí tenemos la zona del codo que va hasta la muñeca, entonces por esta zona tenemos los extensores, y por la otra zona los flexores. Aquí igual, el pulgar, pues vemos que esta es la zona de los rotadores. Tenemos aquí los flexores y los extensores. Aquí lo mismo, ¿vale? Se pueden identificar perfectamente, y te recomiendo que hagas eso, que vayas identificando en dibujos o en imágenes, o donde están esas partes. Y de hecho, te recomiendo que lo hagas mucho en dibujos o imágenes, fotografías de culturistas, o incluso en imágenes de Marvel, como por ejemplo estas que tenemos por aquí, donde se marcan muy bien esas formas musculares, y bueno, por ejemplo en esta imagen de Hulk se ve clarísimamente toda esa zona de, lo mismo, rotadores, que de hecho ves cómo hace esta formita así, porque se está insertando ahí, y está torcido, al estar torcido el brazo se adapta a esa forma de estar torcido el brazo. Tenemos la zona de los extensores, y luego por aquí se empezaría a ver los flexores. Pero concretamente como culturistas creo que es bastante interesante ver cómo en una persona hipermusculada, incluso estando hipermusculada, en la zona del antebrazo hay muchas cosas que se disimulan y no se terminan de entender muy bien qué son. Porque por ejemplo, aquí vemos perfectamente la zona del pecho, cómo se inserta, vemos el deltoides, vemos el bíceps, vemos aquí esto que sería el braquial yo creo, vemos el tríceps, vemos esa forma del rotador bastante clara por esa pose que está haciendo girando el brazo, vemos esta zona que serían los extensores, porque identificamos perfectamente el cúbito aquí y se marca esa raya que hemos dicho y por abajo estarían los flexores. Y por ejemplo, en este tío vemos algo muy interesante que es eso que hablábamos, de toda esta zona de tendones que se ven perfectamente, ese arañazo del obetno, ¿vale? Y aquí toda la zona de masa muscular donde todo esto realmente serían flexores y por aquí quizá esto ya empezaría a ser rotadores. Pero, claro, no es solo todo lo que reluce y tendremos que ver casos de personas más normales, ¿vale? No solamente de culturistas hipermusculados, sino de personas más de a pie, como podría ser estos dos que ya vimos en ejemplos anteriores. En este caso, pues por ejemplo aquí podemos identificar esa zona del rotador, como está girando se ve perfectamente, se ve bastante bien esta línea que separa un lado del otro, pero a lo mejor no la vamos a marcar mucho porque no nos interesa tampoco marcar mucho esa línea aunque podamos identificarla. Nos interesa para saber cómo van esas masas, nos interesa para dibujar estas sombras y, por ejemplo, no identificamos muy bien dónde empieza o dónde acaba el deltoides. Podemos intuirlo, ¿vale? Pero no lo identificamos muy bien. El bíceps sabemos que iría por aquí, pero no está marcado, con lo cual todo se queda como en una masa y no vemos claramente. Pero saber dónde está cada cosa nos ayuda a identificar las formas y a dibujarlas mejor. Tenemos información que conocemos y que podemos utilizar para dibujar. En este caso, más o menos igual. Por ejemplo, aquí además por la pose se ve el bíceps bastante, pero no se identifica mucho aquí la diferencia entre bíceps, brachial. El tríceps, por ejemplo, no se ve la forma prácticamente, no está desarrollado. Vemos aquí la forma un poco del deltoides, cómo se separa de lo otro. Podríamos dibujar un poco. Vemos aquí en el antebrazo una pequeña barriguita aquí que gira, ¿vale? De esos probablemente los extensores. Vemos aquí algo de información, pero pasa muy desapercibido. Entonces no vamos a dibujar apenas esos grupos musculares, ¿vale? Los vamos a tener en cuenta para esos contornos que se generan, pero por dentro del brazo no hay información, no hay líneas que separen, igual que en un culturista unos músculos de otros. Con lo cual tenemos esa información en la cabeza, nos va a ayudar a identificar las formas, pero vamos a tener que tener muy claro qué dibujar y qué no. Y aquí, en el caso de una mujer que no está muy musculada, pues igual. Por ejemplo, aquí identificamos esa línea del cúbito que va hasta el codo. Vemos aquí esta zona, esto sería en los rotadores, pero que no se ve como en un culturista que hacen así y son con un volumen bestial, sino que es una cosa mucho más sutil. No identificamos apenas dónde está el deltoides o el bíceps, pero sí sabemos que el bíceps está aquí y a lo mejor hace un poquito de forma, o el tríceps está ahí y entonces hace una cierta forma muy suave. Y lo mismo por aquí, apenas identificamos nada, con lo cual apenas vamos a dibujar nada. Dibujaremos la silueta, dibujaremos esta línea de ese pliegue, tendremos en cuenta ese codo y aquí que está esa parte del húmero, el hueso que identificamos ahí en la muñeca, pero poco más, como digo, tendremos en cuenta qué es lo que hay para saber qué es lo que hay que dibujar y qué es lo que no hay que dibujar, sobre todo dónde están esas formas, saber qué es lo que está pasando, pero dibujar o no dibujar en función a lo que nos pida esa imagen. Coge imágenes de referencia como estas y dibuja por encima de ellas todos esos grupos musculares para entender perfectamente dónde están cada uno de ellos. Si estás en Baby Armostex Pro, te mandaré imágenes para que puedas hacerlo. Y después de hacer ese ejercicio encima de la imagen, coge la imagen, ponla a un lado y dibuja fuera de la imagen ese brazo, dibuja esos grupos musculares, entiéndelos, y luego dibújalo ya sin esos grupos musculares si no son necesarios, porque si estás dibujando un culturista tendrás que dibujarlos, pero si estás dibujando una persona un poco más delgada, un poco más gordita, un poco más estándar, no tendrás que dibujar tanto grupo muscular que se vea visualmente, ya lo hemos dicho, se entiende, creo. Entonces, si estás en Baby Armostex Pro, te voy a mandar estas y otras imágenes de referencia para que practiques a dibujar por encima y a dibujar brazos aparte, y por supuesto vamos a estar poniéndolo en práctica el próximo jueves en los directos de Baby Armostex Pro, donde estaremos dibujando, poniendo en práctica y corrigiendo en el momento para que puedas mejorar al instante. Y por supuesto, si no tienes ni idea de qué es Baby Armostex Pro, te lo digo, es nuestra comunidad de dibujantes, donde tienes acceso a la comunidad privada en Discord, donde tenemos diferentes hilos para hablar de diferentes temas, subir nuestros dibujos, recibir feedback, ayudarnos, corregirnos, darnos recursos, libros, vídeos, cosas, y cada semana tenemos un directo donde estamos poniendo en práctica todo lo del plan de un año para aprender a dibujar, corrijo vuestros dibujos, y además de vez en cuando tenemos invitados que nos hacen una masterclass top, como por ejemplo la que hubo de Luis David sobre anatomía dinámica, que es una barbaridad, que el que no la haya visto tiene que verla, y por ejemplo, también el otro día estuvieron con nosotros los Pintamongers, que tienen un podcast de dibujo súper top, que si no lo has escuchado, pues te recomiendo que lo escuches, y estuvieron dándonos sus 10 aprendizajes después de haber entrevistado a 30 enormes artistas de habla hispana. Así que en resumidas cuentas, te espero dentro de Baby Armostex Pro, que vamos a estar poniendo en práctica todo esto, tienes el link en la descripción, y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dame un buen like caso ahí para arriba, si no estás suscrito, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. ¡Chao!